De la mano de las diversas facetas de la cultura coreana que resultan atractivas a un público cada vez más amplio, uno de los aspectos que a menudo se repite entre los fanáticos es la representación de las coreografías de los ídolos de K-pop. H-DAD es un grupo de baile autoproducido de K-pop originario de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Desde el 2018 han demostrado compartir esa pasión por el idioma, el baile, la música y las diferencias culturales coreanas. Un día mi hermana y yo nos pusimos a bailar las coreografías y se me ocurrió decirle que grabáramos un video. Entonces nos aventamos a grabar un video, hicimos una coreografía nada más nosotras dos solitas, una muy sencilla para empezar. Y nos gustó muchísimo la idea y ya habíamos visto que habían grupos que hacían dance cover y nos gustaba muchísimo y queríamos intentar algo así, pero la verdad es que no conocíamos a nadie aquí en Irapuato que bailara K-pop. Entonces fue que ella entró a la uni y conoció a una persona que bailaba K-pop que se nos ocurrió invitarla a bailar. Y ya de ahí, esa persona obviamente le encantó la idea y bailó con nosotros un video y de ahí él nos contó que tenía una amiga que le gustaba el K-pop y le invitamos que justo estaba bailando por ahí. Empezamos y todo el mundo estábamos buscando gente que le gustara o que nos hiciera el favor de bailar porque las coreos en grupo, la verdad, la sensación de bailar en grupo es muchísimo mejor que bailar solo o dos personas y así. Pues realmente el K-pop y la... pues sí como todo este show es mejor en grupo. Aprendes muchísimas cosas bailando en grupo. Y pues ya, literal estábamos buscando gente, gente que se animara a bailar con nosotros y poquito a poquito fuimos juntando gente que ya nos buscaba y le gustaba y tenían el compromiso y se quedaron. Pues la verdad es que K-pop, básicamente porque a todas nos gustaba el K-pop como música, o sea, como género musical, ya nos gustaban grupos, ya nos gustaban las canciones y ya nos gustaba bailar. Entonces, pues básicamente el dance cover es la unión de las dos cosas que nos gustaban hacer y creo que la cosa que nos enamora de hacer dance cover es que, pues, es un poco de todo. No solo es bailes, una presentación muy completa desde la personificación de una persona, los vestuarios, la presencia que tienes que tener en el escenario, es como todo en conjunto. No solo es como bailar, sino es como mostrar todo un show y pues más que nada de un género que ya amamos desde hace muchos años y pues ahora tenemos el privilegio de poder juntar las dos cosas que nos gustaban y nos apasionaban. Nosotros estamos conformados por ocho integrantes, lo que son Cecilia, Alicia, Ana, Ana Sofi, Frida, Mariana, Gatica y yo, Perla. Que también entre nosotras tenemos apodos o nos podemos decir como cariñosamente como Free, como Gatix, como Zuko o Ceci, como Alex, como Perla y entre muchas, como Anita y así. Pero entre nosotras nos llevamos muy bien y pues ha sido como una comunidad muy bonita del K-Pop que nos ayuda a entablar relaciones con gente que le gusta lo mismo, ¿no? H.D.A.T. ha tenido la oportunidad de participar en varios concursos como Live Comics, Star con León, Stage K y actualmente en K-Pop Cover Dance Festival 2023, siendo este último a nivel internacional. Es un concurso de K-Pop que hacen internacionalmente, lo organizan todas las embajadas de Corea de todos los países que participan. En este caso la Embajada de Corea en México pues organizó aquí el K-Pop Cover Dance Festival y hagan de cuenta que primero es una eliminatoria web donde en una página oficial tú puedes inscribir tus videos para pues que te juzguen y ver si eres candidato a participar. Por ejemplo, aquí en México se hace de esa manera. Tú puedes subir de uno a doce videos en grupo o en solista y ya los jueces que pues es un jurado escogido ya sea de entre la Embajada o el Centro Cultural Coreano y jueces coreanos eligen a los grupos finalistas. En este caso fueron 15 y pues entre ellos estamos nosotros H.D.A.T.A.T. y ya esa es la primera eliminatoria y la final es en Ciudad de México a la que vamos a ir este 9 de julio. Es a las 3 p.m. en el Teatro Metropolitán y pues vamos a concursar los 15 grupos para definir tres lugares, tres primeros lugares. El primer lugar se va a Corea a concursar contra todos los demás países y se gana 50 mil pesos, un refrigerador. El segundo lugar se gana también otra cantidad de dinero y creo que un micro y el tercero también otra cantidad de dinero. Pero pues la verdad tan solo ir ya a concursar al Metropolitano ya se siente como ser un grado. Hola, nosotras somos H.D.A.T. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales donde estamos como H.D.A.T. Dance Covers en Instagram y en TikTok, también en YouTube. ¡Nos vemos! Para Guanajuato informa Paola Vega y Lizeth Quirós.